6.900 estudiantes de la zona rural del Valle contarán con transporte para llegar a sus instituciones educativas durante los últimos tres meses del año escolar. Sabemos de las dificultades que se han presentado con el traslado de los estudiantes, especialmente en zonas rurales de los 34 municipios no certificados. Por esa razón, vamos a asumir el transporte escolar de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de básica primaria y bachillerato de nuestras instituciones educativas públicas. Será una inversión de más de 4.900 millones para dar una solución en los últimos tres meses del año escolar. Garantizando el transporte escolar, el gobierno departamental reafirma su compromiso de trabajar para que todos los niños, las niñas y jóvenes del Valle del Cauca puedan acceder a una educación de calidad. Todos los estudiantes de nuestro departamento, los municipios no certificados, van a tener la cobertura de transporte escolar desde el 1 de septiembre hasta el 4 de diciembre. Esto va a garantizar que los estudiantes puedan llegar a las instituciones educativas. Tenemos en cuenta que nuestro territorio es rural un 85% y con mucha dispersión. Así garantizamos que todos los niños estén en el sistema estudiantil. Con este servicio de transporte, los estudiantes podrán seguir aprovechando los espacios y proyectos en sus instituciones educativas, como las aulas STEAM y el programa de bilingüismo, así como culminar el año lectivo.